Esto es Shanik al Minuto Kate del Castillo abre centros de acopio en California para ayudar a los damnificados tras el terremoto Bailando por un sueño no pudo ser grabado y se llevó a cabo la noche de ayer domingo en vivo para alegrar también a la gente Gloria Trevi envía lámparas para los rescatistas Le damos el pésame a Adela Micha porque murió uno de sus seis hermanos, lo sentimos mucho Por Isaac Micha Saga quien tenía 62 años de edad Saúl el Canelo Álvarez ayuda a los damnificados del estado de Guerrero Y no le importa ensuciarse las manos cargando bultos de 100 kilos de cemento y agarrando la pala en sus manos Esto también lo hizo Belinda Mientras que Manuel y Mijares se solidarizan iban a donar las ganancias de su concierto en Guadalajara a los damnificados El bombero Raúl Reyes entró a sacar a una señora de la tercera edad, la sacó con mi vida y la gente los aplaude y salvan de alegría Esto fue Shanik al Minuto